SABOR Yo me he visto a la moda el Seven Menwear Donde viste el artista y el famoso también Yo me he visto a la moda el Seven Menwear Donde viste el artista y el famoso también Yo voy por mi camisa, mi verbudas y demás Todo el lofty completo ahí me voy a armar Mi camisa bonita, mi camisa plancha Pa' bailar con mi ruja con camisa plancha Pues ni modo Échale Échamelo Tienes colegios y 1418 sur 5 y 15 de mayo centro de Monterrey Con la camisa que tengo me de orgullo bailar Mi camisa bonita que es Seven Menwear Novedades, promociones, moda, precio y calidad Ya es individual, buen combo Siempre hay una gran variedad Comparito Échamelo Yo me he visto a la moda el Seven Menwear Donde viste el artista y el famoso también Yo me he visto a la moda el Seven Menwear Donde viste el artista y el famoso también El Seven Menwear, los esperamos Yo Chilinfla se los recomiendo Por ni modo Yo me he visto a la moda el Seven Menwear Yo me he visto a la moda el Seven Menwear